En vano le aseguro que eres tan pura, hay que rezar delante de tu hermosura, que eres gentilairosa cual a sus seres, que nacen de tus labios marzo y verbena, que son lluvias de mayo tus blondos rizos, y que vivir no puedo sin tus hechizos, él me dice muy yusco que es gran quimera, y yo le digo padre, si usted la viera. Exploró el Caribe profundamente a través de su sensibilidad, a través de su lenguaje, a través de su música, la hizo suya y nos la regaló a mí. En sus letras Arjona habla de su vida, pero también de la vida de todos los demás, él reúne el sentimiento con el arte y nos invita a sus canciones, esta es la historia de un artista que seguramente va a seguir provocando controversias, porque no está dispuesto a callar, porque como afirma Ricardo, él no tiene problemas con sus canciones, los que tienen problemas son otros. Llegó el momento de despedirnos, mi nombre es Marta de Baile, gracias, muy buenas noches y hasta la próxima.